Muy buenas gente de youtube, que tal como estáis aquí SkyWay Pues llevo un ratito en la training room intentando buscar una setup con Carmine Finalmente la he encontrado, vale, más o menos algo con lo que estoy algo contento Así que os lo voy a enseñar, vale, las setups de mid screen Porque yo creo que de combos voy bien con Carmine, de presión en la skin incluso también Pero el tema de mid screen me cuesta un poco, vale, entonces vamos a intentar sacar algo Con el tema del cristal que tiene, vale, que esto no lo sé aprovechar bien Y hay que saber aprovechar estas cosas Entonces la setup que voy a hacer es algo bastante básico, vale Cuando le congelamos, corremos, vale Y si saltamos un poquito más cerca de él, pues le haremos cross Y si saltamos un poco más lejos, pues no Vale, esto, sencillo, cross No cross, vale Entonces, no cross, lo veremos ahora Y cross lo veremos ahora, vale Entonces, eh... ¿Qué pasa? Esto es muy simple, vale Pero más o menos ya funciona Porque además con Carmine, como tenemos tanto tiempo, pues podemos hacer un poco así Podemos incluso, en lugar de correr, pues hacerlo en el sitio, ¿no? A ver si le hago cross o si no le hago cross ¿Qué pasa? Que como habéis visto, si se levanta hacia atrás Pues la setup se va un poco a la mierda, ¿no? Porque yo no puedo hacerle cross y tal No puedo cubrir las dos opciones a la vez ¿Vale? Además se levantará hacia el otro lado Vale, entonces si estoy aquí y le intento hacer cross Pues... Caerá, o caerá por detrás O se escapará, ¿vale? Con el backrock Lo normal es que si lo timiamos bien Simplemente pues se vaya para atrás Ahí, ¿ves? Entonces no hay cross up ni hay nada ¿Qué podemos hacer para cubrir esa opción, digamos? Esto ¿Vale? Entonces si se va para atrás ahora Tiene el charquito detrás ¡Pum! Y le damos ¿Vale? Entonces, eh... La setup completa sería algo así ¿Vale? Y ahí Pues si veo que se queda en el sitio Le hago el salto Y si no le hago esto Intento, eh... Convertir el combo como sea ¿Vale? Además hay una layer más Que le podemos añadir Que es que esto De cambiar esto, ¿vale? El Macarena Lo podemos hacer antes o después ¿Qué me refiero con después? Que esto Lo podemos hacer mientras saltamos ¿Vale? Entonces, eh... Conservamos el arco Con lo cual Si se queda en el sitio Le hacemos el mismo cross up que le íbamos a hacer Y si se va Le pillamos con el charco ¿Vale? Ahora veremos que pasa si se queda en el sitio Y... Y lo hacemos ¿Vale? Le pillamos Un poco así Un poco para atrás Y ahora un cross ¿Vale? Bueno, va a salir del otro lado Pero... Habéis visto que... Lo hemos pillado Cubriendo la misma opción Cubriendo dos opciones ¿Vale? Entonces, eh... Vamos a volver a hacerlo por delante Por ejemplo Bueno Vamos a hacerlo en cross De hecho Que es como lo quería hacer No sé si sale el combo este No sale nunca, tío No pasa nada Entonces, pues bueno La idea sería ahora que os lo pongáis en random ¿No? Y que vayáis probando A ver, eh... Por donde lo hace ¿Vale? Voy a hacerlo en cross ahora Pam Le pillo con esto E intentad convertirlo en un combo ¿Vale? El tema de la conversión No lo tengo del todo claro aún Pero seguramente podéis hacer algo Yo... Yo creo que con el ataque en carrera Estoy seguro que se puede convertir fácilmente Bueno, ahí La vez lo he convertido en un bajo ¿Vale? Sería pam, pam, pam Y al combo se lo inventáis vosotros ¿Vale? Pero bueno Entonces eso Poner aquí Ir haciendo ¿Vale? Ahora lo voy a caer por delante ¿Vale? Ahora voy a intentar caer por detrás Por ejemplo No le he dado ¿Vale? Pues eso Ir platicando y ya está Ya veis más o menos lo que es No es nada súper avanzado No es nada que use muchas cosas Pero bueno Usa un par de herramientas de carna en buenas Como es el... El tema este Y el tema de mover el puder El force function Así que no está mal ni todo Espero os haya gustado Y un saludo ¿Vale? ¡Vale! ¡Vale!